Hola que tal chicos, yo soy G Super Gamer Chicos les traigo una novedad, ahora se puede jugar Free Fire sin emulador Entre paréntesis, sin emulador, porque entre paréntesis Porque Google Play ha sacado oficialmente la aplicación para jugar juegos de celular en la PC Que esta aplicación de la Google Play está en una versión beta, o sea de prueba Así que déjame tu pulgar arriba, suscríbete al canal, deja tu comentario y quédate en el video Si quieres saber más sobre esto G Super Gamer Bueno, para empezar vamos a nuestro navegador favorito Y aquí vamos a escribir Google Play Juegos Beta Así vamos a escribir y en la primera opción nos va a salir la página oficial, ok Entramos ahí a Google Play Beta Y aquí dice, disfruta de juegos para móviles en tu PC Ok, antes de darle en descargar, aquí dice Descubre y disfruta de juegos para móviles en PC con Google Play Juegos Beta Para empezar, descárgala en un ordenador que cumpla los requisitos mínimos Si le damos clic en requisitos mínimos Aquí están los requisitos mínimos Que dice, Windows 10 almacenamiento Una unidad sólida, ojo, estado sólido 10 GB de espacio Una tarjeta gráfica normalita Procesador Un CPU de 4 núcleos físicos Chicos, esto es muy importante porque si no, si tu ordenador, si tu PC tiene menos de 4 núcleos No vas a poder instalar el Google Play, ok Tienes que tener de 4 núcleos a más Memoria, 8 GB de RAM Si tienes menos de 8, tampoco vas a poder instalarte el Google Play Tiene que tener de 8 GB a más Y la virtualización de hardware debe estar activado Una vez que cumplimos los requisitos necesarios, le damos en descargar beta Vamos a darle clic izquierdo Y abrir como administrador Una vez que abrió la aplicación Aquí le vamos a dar en instalar Chicos, espacio requiere necesario para instalar la Google Play Juegos Es de 2.2 GB Una vez ya finalizado la instalación Automáticamente el Google Play se va a abrir Una vez ya abierto el Google Play Nos da la bienvenida a Google Play Juegos Beta Ok, vamos a iniciar sesión Chicos, importante Debemos tener una cuenta de Gmail nuevas Si es posible, créala ahora mismo No vamos a usar ningún Gmail que ya esté enlazado con Google Play Tiene que ser un Gmail, un correo nuevo Que no esté enlazado con la Google Play ¿Me entienden? Como yo ya tengo una cuenta nueva Que no está enlazado con la Google Play Pues voy a ingresar Una vez que ya coloque los datos de mi cuenta Pues como es una cuenta nueva Pues nos va a pedir colocar nuestro nombre Ok, voy a colocar jizucrack10 Voy a colocar jizucrack10 Le doy en crear perfil Le doy en aceptar los términos Y le doy en finalizar Y ya tenemos aquí a la Google Play La aplicación oficial para jugar juegos de Android Juegos de móvil En nuestra PC Esta es la aplicación oficial de la Google Play Ahora, muy importante chicos Vamos a cerrar la aplicación Vamos a cerrar Vamos a verificar que no esté abierto El administrador de tareas Vamos a cerrar por completo la Google Play Ok Segundo paso chicos Vamos a instalar un programa Un VPN Gratuito Nos vamos al navegador Vamos a escribir Tunnel Beer Le damos Enter En la primera opción le damos click Luego aquí bajamos donde que dice Gel Tunnel Beer Nuevo Y ahí vamos a darle click Luego bajamos donde dice Free Bajamos Y damos click en Trip for Free Luego aquí damos click en Descargar para Windows Ok Una vez ya descargado Vamos a Descargas Le damos click derecho Y vamos a ejecutar el Tunnel Beer Le damos en Instalar Esperamos Una vez ya abierto el Tunnel Beer Vamos a darle en Crear una cuenta Si no tienen cuenta en Tunnel Beer Yo no tengo una cuenta Así que voy a colocar mis datos Y mi contraseña Ok Aquí le damos en Next Es un pequeño tutorial Que nos indica el programa Le damos en Next Le damos en Next Y le damos en Next Aquí vamos a nuestro correo electrónico A nuestro Gmail Que nos ha llegado un Gmail Para confirmar nuestro correo Y nos va a salir este usito que dice Email verificado Regresamos al programa Le damos en Verificar Y ya está Listo chicos El programa ya está instalado Ok Antes de activar el VPN Lo que vamos a hacer Es presionar la tecla Window R Vamos a escribir Control Luego bajamos aquí Y le damos en Desinstalar Programas Luego Le damos en Activar o Desactivar Las Características de Window Bajamos Y vamos a verificar Que aquí Donde dice Plataforma Del Hipervisor de Windows Tiene que estar activado Ok Si está desmarcado Lo marcamos Y luego le damos en Aceptar Esperamos que cargue La aplicación de Google Play Nos pide activar esa opción Ojo Cuando activamos el Hipervisor de Windows No vamos a poder Ejecutar otro emulador Ok Porque no son compatibles Solamente los emuladores Que son compatibles Con el Hipervisor de Windows Van a funcionar Pero si tu emulador No es compatible Te va a tirar Error Una vez que ya está activado Reiniciamos la PC Dos horas después Una vez que ya reiniciaron La PC Vamos a abrir El programa Del Tunnel Bir Ok Una vez ya abierto El programa Lo que vamos a hacer Es buscar aquí En esta opción Malasia Ok Le damos en la flechita Ahí Y buscamos Buscamos Malasia Una vez que damos Clic en Malasia Le damos en Activar O automáticamente Se va a activar Y va a estar En color verdicito Esperamos que cargue Y ya está Nos va a salir Una advertencia En Windows Que pues ya se conexó Al servidor de Malasia Y ahora vamos a abrir La Google Play Juegos Beta Una vez que abierta La aplicación Google Play Juegos Beta Nos damos cuenta Que la portada Ha cambiado Y ahora nos vamos Aquí donde dice Todos los juegos En la lupita Y aquí está Free Fire Max Ya listo Cracks Nos sale Free Fire Max En las aplicaciones Si en el buscador Escribimos Free Fire Max También nos debe salir Aquí en la primera opción Free Fire Max Le damos clic En Free Fire Max Y ahora podemos Descargar por fin El Free Fire Max Una vez se ha instalado En la biblioteca Free Fire Max Podemos ya Desinstalar El programa Tunnel Beer Le damos aquí En Off Apagamos Cerramos Y podemos ya Desinstalar El programa De Tunnel Beer El VPN Y lo desinstalamos Ya no nos sirve Ahora vamos a abrir El Free Fire Max Le damos Iniciar Una vez ya abierto El Free Fire Max Pues vamos a iniciar Sesión Con Facebook Y ya estamos Aquí por fin Con el Free Fire Max Listos Cracks Entramos a Entrenamiento Ahora voy a elegir Algunas armas La UMP La XM8 La Deezer Voy a subir La sensibilidad A 70 Porque le siento Un poco Idénica Ok Mira esos tiros Cracks Mira esos tiros Vamos con la aplicación Amigos Esta aplicación Tiene hacks Tiene hacks La verdad que tiene Muy buena sensibilidad Esta aplicación Ok voy a probar Con la Deezer Con la XM8 Ahora voy a probar Con la UMP Mira Todo rap Amigos Todo capiña La aplicación Google Play Beta Juegos Es un emulador Así es Es un emulador Como el Full Stack Como el Memo Play Falta optimización Así es chicos Falta optimizar Recordemos Que aún está En desarrollo Los requisitos Son muy altos 8 GB de RAM Como mínimo Tu procesador Tiene que tener 4 núcleos Como mínimo Si no cumples Con estos requisitos No vas a poder Instalar En tu PC O en tu laptop Y sé que muchos No tienen esos recursos Para empezar Voy a dar mi opinión Así que yo recomiendo Que sigan jugando Con su Full Stack O su Memo Play O cualquier emulador Que utilicen No recomiendo Para nada La Google Play Ok la idea es buena De Google Play Pero creo que Necesitan optimizar Depende de cada quien Si lo instala O no lo instala Lo pueden probar Chicos Yo probé El Free Fire Y me va fatal Me va peor Yo voy a seguir jugando En mi Blue Stack Esa es mi experiencia Y otra cosita más chicos Si ya no quieren jugar La Google Play Como yo No lo van a utilizar Lo que tienen que hacer Teclear Window Más R Escribe en Control Le dan Aceptar Le dan En desinstalar Programa En la opción De activar Y desactivar Las características De Window Presionan ahí Luego aquí Bajan Y buscan Donde dice Plataforma Del hipervisor De Window Aquí Lo desactivan Si ya no van a utilizar La aplicación De Google Play Desactivan Tienen que desactivarle Le dan aceptar Y reinician ¿Por qué tienes que desactivar? Porque si tú lo dejas activado Algunos emuladores No son compatibles Con el hipervisor De Window Por lo tanto Va a tener fallas Así que tienes que desactivarlo Para que tu emulador Blue Stack Memo Play O el emulador que uses No te salte Algún error Ok Así que desactivan Yo voy a desactivarlo Aceptar Y reinicio Bueno chicos Yo ya desinstalé El Google Play También desmarqué La hipervisor De Windows Ahora si puedo Sir jugando Con mi Blue Stack Espero que el video Les haya gustado Si quieren probar La Google Play Beta Juegos Pues prueben Nos vemos Hasta el siguiente video Chao babies La Google Play La Google Play